La asociación Teama ha clausurado hoy su segundo campamento de verano para niños con necesidades educativas especiales, acto que ha tenido lugar en el Fuerte de Rostro Gordo con la presencia del consejero de Educación, área que financia esta actividad con un importe de 18.000 euros. En total este año se ha atendido a 100 niños y todos ellos han podido disfrutar de un programa lúdico, con formación en seguridad vial, visitas a la playa y también han participado en las actividades de la Semana Náutica. Esto para las familias no tiene precio, de que sus hijos puedan disfrutar del verano, de la playa, de la piscina, de actividades, de salida, excursiones, dentro de un ambiente normalizado, pues hoy en día la sociedad con todas las dificultades y las barreras con las que se encuentran estos niños es muy importante, sobre todo por las barreras que podemos encontrarnos de manera cotidiana. Desde la asociación reiteran que estos campamentos serían inviables sin el apoyo de la Consejería de Educación y coinciden con ellos en que en 2018 habría que ampliar el número de plazas dada la demanda, que este año ha llegado a duplicar la oferta. Ha dicho el consejero, el año que viene vamos a valorar la posibilidad de ampliar este número de plazas, puesto que el número de solicitudes se ha duplicado. Ha habido unas 200 solicitudes para los campamentos, entonces, bueno, pues esa demanda no podemos dejarla pasar. Antonio Miranda es de la misma opinión y asegura que se estudiará esta ampliación, no solo en número de beneficiarios, sino también en trabajadores para llevar a cabo estos campamentos. Este año, por ejemplo, se ha contratado 40 personas y hay además 3 coordinadoras de TEAMA y 10 voluntarios. De aquí a agradecer el trabajo de la asociación TEAMA, con niños con dificultades de todo tipo, autista y no autista, y es el segundo campamento con una capacidad para más de 50 niños. Este año estamos hablando de 100 niños en total, había que plantearse para el año que viene aumentar las plazas también, y por supuesto, eso lleva consigo más personal, estamos hablando de muchos voluntarios, para que estos niños puedan tener una actividad dentro de las dificultades de todo tipo que tienen, y bueno, agradecer el trabajo a TEAMA, a su equipo y a todos los monitores.